¡Gracias! Y emocionante En un instante Me enamoraste Te ves preciosa Cuerpo de diosa Boquita hermosa Quiero besarte Chiquitita te quiero llamar A disfrutar en otro lugar Como niños vamos a jugar No sé qué te va a gustar Porque te despegarás tú no debes dudar Ven que tu cuerpo quiero acariciar Antes que la noche vaya a acabar Y quiero acariciarte Entonces disfrutemos el calor Te quiero ver bañada de sudor Y haremos con locura el amor Hasta que salga el sol Que salga el sol Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Sol Que salga el sol Sol ¡Gracias! 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 Se te nota que te ha ido muy mal Ya no luces como antes Ahora te ves fatal Has subido de peso Y tu semblante me dice Que has llorado bastante Desde que tú te fuiste Mentiroso Yo sabía que esto iba a suceder Y ya ves que fue cierto Y todo es al revés ¡Gracias! Que esta opción Ostras Ven amada Y toda vida Todo te vento Todo te vento Will 磨 Lo contrario ¡Gracias! ¡Gracias!